¡Qué buena está la fiesta! Estamos en Navidad La mejor época del año Que se come de paz De reconciliación De todo, de alegría De compartir Y hoy más que nunca Este tiene que ser un día maravilloso Vamos a les darles salud en Navidad De parte del grupo Bananas A todos, todos los invitados que están aquí Y a sus familiares Así que mis trucas ¡Soy! ¡Oye, Ami! ¡Sacamos al barrio! ¡Y esto para ustedes! ¡Con mucho cariño! ¡A un hijo, Ami! ¡Y si! ¡Uh! ¡Oh! Queremos agradecer A todos nuestros amigos Con dueños de credición Nos sentimos los pasitos Por eso ahora Y para siempre Busco banalas Que desean Que desean Que dignidad Que desean Que dignidad Nuevo silencioso Y para siempre Que tal yo icismparto De que tú Más wink de que tú Me discounten En verdad De que tú ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!